Eso significa. Vamos a grabar la clase. Buenas tardes. Voy a acomodar aquí. ¿Se ve grande la pantalla? Sí, se ve bien. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar el trabajo. Estamos haciendo un trabajo, hoy es nuestra tercera parte. Vamos a intervenirlo ya al vintage. Vamos a hacer varias técnicas. Aquí la técnica de hoy se llama el craquelado. Voy a usar una base amarilla y una base dorada. Voy a jugar con muchos colores y al final vamos a obtener la transformación de un cuadro que era de estilo clásico a algo más moderno. Voy a usar una paleta de color donde voy a usar, va a predominar los colores ríos, no los cálidos, es decir, morados, azules. En este caso voy a usar una base amarilla. Pero recordemos que vamos a hacer un craquelado, entonces este va a ser la base del craquelado que vamos a aplicar en esta zona. Entonces, como ya tenemos la base blanca, cualquiera de los colores, pueden dividir, si tienen una tablita, en cuatro o cinco partes para que en cada uno de los lados hagan una de las técnicas o la pueden por un lado y por el otro y en una hacen tres técnicas y en el otro hacen dos técnicas. Y aquí estamos dándole la base amarilla a donde vamos a craquelar. La técnica de craquelar es una técnica que ella quiere imitar como lo antiguo, como ese, el craquelar es como el rompimiento de la pintura que está como rajada, como abierta y eso da una apariencia de antigüedad. Pero en este caso, como lo estamos aplicando con colores un poco modernos, se va a notar que es el craquelado de esta moderno. Pero es una técnica que ella quiere como imitar aquella, aquella textura que nos proporcionaba el rompimiento de la pintura en la antigüedad. Como que los aceites hacían que ella se rajara. Bueno, entonces ahora aquí vamos, de un lado le voy a aplicar amarillo, pero del otro lado se me acaba de ocurrir que le voy a aplicar dorado. El amarillo no se ve, se ve muy lejos. Aquí en la pantalla se ve la parte de adelante blanca. Ahorita buscamos la manera de la ambición. Aquí en la pantalla se ve la parte de adelante. Ahorita buscamos la manera de la ambición. Aquí en la pantalla se ve. Bueno, me da miedo ponerlo acá, se me puede partir el vidrio. Voy a dejarlo ahí. Voy a aplicarlo aquí, pero no me gustó mucho como está ese dorado, porque está muy traslucido. Si no es precisamente lo que yo quiero, entonces voy a aplicarle amarillo también. Gracias. Gracias. No. Gracias. ¿Están los amigas? No. Gracias. 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 Ceño, usted tiene el micrófono cerrado si está hablando, no escuchamos nada. gracias por decirme y siempre estaba así desde que empezó a pintar el gozado ah ok gracias a mí que me dijiste muy inteligente ¿quién me dijo? yo la que siempre habla Mari ok bueno entonces estoy diciendo que estamos pintando el marco del con mucho cuidado de que no pase esto que me acaba de pasar de manchar por eso hay que tener un trapito a la mano con algo con que enviar aquí estamos dándole el mar como él está segmentado en varias partes lo hay que hacer con mucho cuidado para no ensuciar otro pedazo que no quieras siempre en el arte con mucho cuidado muriendo lo mejor posible donde lo pasamos ya no lo repasamos mal y ahí dejamos que se seque este es como un color como un curva en leche pero como morado como un curva vale entonces me voy con la técnica del craquelado entonces ya después de que le dije aquí le di un poquito de tiempo de secado al amarillo voy a buscar el producto que se llama el craquelado y lo vamos a aplicar grabamos muy bien el pincel y me gusta aplicar el craquelador y después de que lo aplico lo aplico vamos a revisar que la superficie ya está seca son pinturas de secado muy rápido un poquito un poquito un poquito Tengo el craquelador Este es el craquelador Es un producto Puede ser de cualquier marca Se busca así en el mercado Craquelador Voy a aplicarlo Entonces Humedezco el pincel Y comenzamos a aplicarlo Sobre La superficie amarilla Ya verifiqué Que le apliqué todo aquí a esta zona No me queda ninguna Sin aplicar El craquelador Es transparente Estoy aplicándole el craquelador Reviso bien Que ya quedó aquí Internamente Bien aplicadito Que no me quedó Ningún área Y me voy Acabo de estar Por este lado Me gusta Mi estilo Porque lo Práctica que tengo Es que yo aplico El próximo tono Sobre este craquelador A un 70 O 80% De secado Del craquelador No lo aplico No lo aplico Cuando está seco Al 100% Sino que lo aplico A un 70% A un 70% O 80% De secado ¿Qué quiere decir eso? Lo estoy aplicando A orillo Lo planteo ¿Qué quiere decir eso? Seño volvió a cerrar su micrófono Gracias Está pendiente Bueno Bueno Entonces estamos aplicando El craquelador Ya en este último Tramo Cuando Cuando Se le abren Los micrófonos A usted Yo Cierro micrófono Y con que por error Cierro Yo también Entonces Ya apliqué Los craqueladores De ambos lados Y me voy ahora A esperar Que se seque Un Vamos a esperar Que se seque Un 50% Porque ya Ya se secó Un 20% Que es lo que hago yo En la próxima Entonces vamos a ver Que color Le vamos a aplicar Vamos a aplicarle Uno diferente De cada lado Vamos a poner Vamos a poner De un lado Un morado Y de otro lado Un lío Y lo vamos a aplicar Para que la beta Abra bien Me gusta aplicarlo Con un Pincel De cerda china Entonces Vamos Con este lado Que fue el que Primero hicimos Voy a tocarlo Y yo más o menos Digo No es Todavía le faltan Como unos dos minutos Mientras se nos Seca dos minutos Ahí Entonces se me ocurre Vamos adelantando Con el marco Que estamos Pintando Y le vamos Jalar De un mural Aquí Cada vez Que va avanzando El trabajo Empiezo A A Tener Mayor Control Y cuidado Porque cada vez El detalle Me lo exige Más Un error Al finalizar El trabajo Ustedes aquí Con mucho cuidado Vamos a Llegar Al Pegue Del vidrio Luego Con Limpia vidrio Y alcohol Lo podemos Limpiar Pero Para evitar Que se nos Seque Sobre el vidrio Con papel Higiénico Podemos Con Rav De Rav Es Así Entonces Me apresuro A verificar Porque si Se me Seca Todo está Secando Y todavía Le falta Tiene que Que se sienta Que ya está Casi seco Pero que le falta Un poquito Y ahí todavía Está Bastante Medecir Y nada Y nada Listo, entonces ya aquí hice un palo de morado, vamos entonces a aplicar el color acá. Toco y siento que ya está apropiado para aplicar el craquelador y empiezo. Entonces, lo que hago es que con mucho cuidado lo voy a aplicar sobre la amarilla y empieza a rajarse la pintura. Estamos aquí haciendo la técnica de hoy que se llama el craquelador. Una técnica que, aunque imita algo antiguo, lo estamos haciendo moderno por los colores que le estamos dando. Aquí ya nos vamos acá. Por donde se echa ya después no se echa más. Como la pintura se aplica aún y no le vuelvo y le doy porque si no me arranco todo. Ya entro por el celular y les muestro cómo queda. Listo, ya hice este lado. Voy a tocar el otro lado. Y me doy cuenta que ya está lista para aplicar, pero esta vez lo voy a hacer con otro tono morado. No sé por qué a última hora. Preguntas. Nada. No, la pregunta es que como yo tengo una tabla, usted dijo que la dividiéramos en cuántas partes. son dos colores nada más. No, o sea, me refiero a que tienen que, como son varias técnicas, yo no sé si tú tienes más tablas, que dividas la tabla para que aprendas a hacer todas las técnicas que voy a enseñar en este. Ya. Queda claro. Bueno. Sí, pero cuántas técnicas son para saber más o menos en cuánto. Yo creo que con una cuatro o cinco puedes hacer. Bueno, gracias. Aquí, por ejemplo, me demoré mucho en aplicarlo y no está abriendo también como en el otro lado. Por eso es que es recomendable ponerlo a un 70% para que ya abra más bonita la venta. vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí que él vaya rajando porque él como que se queda así como pensando y va rajando. a veces yo lo ayudo con un poquito de aire porque él como que el aire le otorga a que se abra, se expande. Entonces voy a continuar dándole más tono a los otros pedacitos que tenemos acá mientras se nos va secando este acelador y les muestro cómo nos queda. Aplico este azul y les enseño con el celular cómo nos está quedando. Siempre estamos pintando y pensando que nos va a quedar bonito, pues algo positivo, que lo estamos transformando para bien, que es divertido. Entonces uno le va poniendo implícito al trabajo esos sentimientos de alegría, de motivación. que este pedacito lo hago después, no, de una vez. que se cubre toda la superficie que necesite y amulita. Y aquí me faltaría revisar este ángulo. y vamos a entrar por el celular para que aprecien cómo se ve el traquelado. Quedó mucho más espectacular de un lado que del otro. Se recomienda contrastar los tonos en el traquelado. Si le doy una base clara, pues pongo un color oscuro arriba y al revés. Pongan atención, voy a hacer un paneo aquí desde otra cámara. Pongan atención, voy a hacer un paneo aquí desde la cámara. Yo creo que me deje. Recording en progrés. Voy a hacer un paneo aquí desde la cámara. Pongan atención, voy a hacer un paneo aquí desde la cámara. Pongan atención, voy a hacer un paneo aquí desde la cámara. ¿Se están viendo? Ok. Miren acá el craquelado, este lado. ¿Lo están observando? No, se ve la misma cámara que estaba. Ah, en otra cámara que ingresé, estoy mostrando el craquelado. En otra cámara, en otra cámara. Estoy haciendo el paneo sobre la superficie azul, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ok. Este es el craquelado, que es que se abra la pintura de esta manera, ok. Mira qué bonito quedó acá, cómo se está abriendo acá. Y vamos a mostrarlo acá de este lado. Ya ven en qué consiste la técnica del craquelado, ¿queda clara? O sea que para el craquelado, tienes que ser dos tonos de pintura. Exactamente. Ok. Bueno, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos mañana. Perdón. El día viernes. Ok. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Profe. ¿Qué materiales se utilizan para las otras técnicas, profe? Todo lo que vamos a hacer, ahorita lo que viene nada más necesitarían pura pintura y posiblemente una vela, pero el material está solicitado en un flyer que yo envié ahí en el grupo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Me tocará comprar entonces. Sí. De todas maneras, ya saben, el viernes nuevamente. Que te traigan pintura, porque vamos a continuar. Yo lo que sí es que uno tiene que ir como que adelantando, por lo menos en mi caso, porque es más largo y más grande. Yo para la otra capa le voy adelantando y eso. Pero no voy a adelantar nada que tenga que ver con la técnica. Para la próxima clase van a tener más o menos unos 10 tipos de pintura diferentes. Ok. Pues, claro, si tienen nada más cinco, pueden echarle blanco para que quede más clarito o algo así. O funcionar dos tonos para que salga otro. Ya me hago entender. Sí, profe, ya. O sea, hay que prepararlo como con una rosera, con un tipo de preparada, ¿verdad? Los colores. Una paleta o algo así, sí. Pero lo van haciendo conmigo en clase. Para que no se quede más bien. Señor, el acrílico de tela también sirve. No. No, es para madera. Sí, señor. Señor, en el caso de los que tenemos una sola tabla, de un solo color o de un solo lado, ¿cómo hacemos ahí para aplicar el creador en toda la tabla? No. Expliqué perfectamente. Ya dos veces he explicado que si tienen una tabla deben usarla dividida en varias partes para que en cada pedacito hagan. Pueden dividirla en cuatro a cinco pedazos. Ok, gracias. 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 Bueno, entonces nos vemos el viernes. Dios bendiga. Bendiciones. Igual, señor. Gracias. Bendiciones, señor. Quieren que me cumplan tempranito el viernes. Para que la clase no se pierdan. Sí, señor. Para que la clase no se pierda y se la pierdan. Bueno, chao. Chao. Bueno, señor. Gracias. Gracias. Gracias.